Vamos a hacer una afirmación y usted me dice si es cierto o no. Está atento a la mirada. Vamos a la primera afirmación de Sergio Risenberg. Dice así. ¿Fuiste compañero de Víctor Jara en dirección? No solo en dirección. ¿Ah, no? Él estudiaba teatro en la escuela diurna. Yo estudiaba la vespertina. Egresamos el mismo año. El mismo año. Yo entré muy joven a estudiar teatro. No soy nada de joven actualmente. Pero para hacer el curso de dirección necesitábamos dos años de práctica como actores. Lo hicimos. E hicimos el curso en forma paralela en el mismo tiempo de dirección. Víctor Jara para mí es uno de los talentos más grandes que ha creado este país. No solo en la música, que es maravillosa, como gran director de teatro. Nadie ha dirigido a Siebeking mejor que Víctor Jara. ¿Qué tenías? Si nos puedes contar algo, poca gente puede contar esto que está contando. ¿Cuál era su talento? Él no era un buen actor, pero tenía un magnetismo, una simpatía especial, al punto que estando en segundo año de la escuela de teatro, ya actuaba profesionalmente con los grandes actores del teatro de la Universidad de Chile. Siempre dirigió las obras de Alejandro Siebeking, que era compañero nuestro de la misma época. Y Ánimas de Día Claro y La Rebolienda son geniales bajo la dirección de Víctor Jara. A la gente recuerda a Víctor y con mucha razón como cantante y como cantautor. Me gustaría también que lo recordaran como el inmenso, el talentoso director de televisión, de teatro que fue. En esos años, mira, ahí está. Tenemos otro mito o verdad de Sergio Risenberg en la siguiente lámina. ¿Estuvo a cargo de la franja del sí? Me la ofrecieron 800 veces y 900 veces les dije que no. Perdón, Sergio. No tengo nada que ver con la franja del sí, nada que ver. Dirigí a Pinochet en todos sus actos oficiales, pero eso no me hace responsable de cargarme la etiqueta. Dirigí a Jorge Alessandri, dirigí a Salvador Allende, dirigí a Patricio Elwin. La concertación pidió que yo dirigiera el cambio de mando. O sea, córtenla con la huevada del sí, ya estoy hasta la tusa. No soy ni de izquierda ni de derecha, creo en la gente. Nada más. No me aguanto preguntar, y dirigí a Pinochet, uno podía decirle, mire, general, pongas cámbres en la camisa, mire, para allá, tú hacías direcciones de todo y el caballero no aguantaba ni una o te aguantaba todo. Perdón, la primera vez que me tocó dirigir a Pinochet, el yerno del, casado con la Lucía Chica. ¿Concelerún? No, 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 otro, el Dan García Barcelato. Ah, Dan García. Era director del canal de TVN. Y me pidió que dirigiera Pinochet en una cadena de cinco minutos a las siete de la mañana. No dormía esa noche. Yo llegaba una hora antes mínimo a cualquier programa que me tocara dirigir. Bueno, llegué al canal como a las seis de la mañana. Llegó con ministros y una serie de cortesanos que tenía, que lo adulaban. Grabó pésimo, televisión en blanco y negro. Y todos le dijeron que era maravilloso. Una vez que la revisamos, duraba cinco minutos. Entonces, él fue paneando la vista, o sea, moviéndola. Y llegó a mí. A mí me habían advertido que por ningún motivo le dijera que se maquillara. Y yo le dije, yo que usted lo haría de nuevo. Y estaba así. Todo silencio. Claro, silencio general. ¿Por qué me dice? Porque es su imagen. Y yo tengo que cuidar su imagen como director de televisión. Como cuidé la imagen de ayer, de todos los presidentes que me tocó. Y se me pega, esto es mi pega. Además me dijeron que no podía decírselo. Decírselo. Pero si yo fuera militar y disparo sin bala, lo disparo. La televisión se hace con maquillaje. Son las siete de la mañana y usted se ve ojeroso y barbón. Y dijo, rágame maquillaje. No, me dijo, acompáñeme a maquillaje. Y de ahí para adelante no dijo que nadie más lo dirigiera. Pero nunca participé en un acto de él. Nada, nada. Y a Allende, oiga, a Allende le tocó dirigirlo igual. Pero a Allende yo le hice un documental. Yo hice un documental que ganó un premio en Milán para televisión. Desde el momento que Allende gana, gana, hasta el momento que Allende asume. Se llama Crónica de una victoria, lo han exhibido mucho. Donde fuimos siguiendo día tras día lo que sucedía en Chile con este triunfo insólito para el mundo. De un barcista que ganara democráticamente una elección. Pero tenía que ser ratificado por el Congreso. Oye, fue un visionario, se adelantó a Macron. Vino que Macron hizo un documental de Netflix. Sergio Ríos se me lo hizo muchos años antes. ¿Y quién tenía más telegenia? ¿Pinochet o Allende, si lo recuerdan? Allende. Allende separado. Allende era un gran personaje. Un gran personaje. Pero cometió un solo error grave, a mi juicio como estadista. No darse cuenta que el mundo estaba dividido. La mitad para la Unión Soviética y la mitad para Estados Unidos. Ya Fidel Castro, con su revolución cubana, falsa, mentirosa. Porque Cuba sigue peor que como estaba con Batista. Lo digo porque he ido a Cuba varias veces. Y además lo entrevisté. No iban a permitir ni la Unión Soviética ni Estados Unidos que volviera a romperse el equilibrio. Y Allende debió saber, como estadista, que la Unión Soviética no lo iba a apoyar. Y de hecho viajó a la Unión Soviética. Y volvió con los bolsillos vacíos. Ese fue su gran error como estadista. Y rodearse de gente inadecuada, como le está pasando a este niñito. Oiga, tenemos...